Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de comenzar la discusión, de todas maneras, agradecerles la consideración hacia mí y hacia la forma en que tratamos de enseñar medicina. La idea es que no hable todo yo, sino que la mayoría de cosas lo hablen ustedes. Y así es como uno aprende mejor. Mi función siempre va a ser guía. Mi objetivo no es demostrar cuánto sé, porque tampoco es que sepa un montón. Sé un poco más quizá por la experiencia que tengo y en base a leer en cuanto a los casos que he tenido y que se los presento a ustedes, algunos de ellos. Pero siempre hay algo que aprender. Algunos de ustedes pueden haber leído otra cosa y acá es un tema que también me comparte el conocimiento. Entonces lo que quiero es presentarles algunos de los casos que hemos tenido en esta vuelta o transitoria vuelta a ver pacientes no COVID. Porque como les dije ya, con esta segunda ola que va a ser peor, vamos a volver a atender pacientes COVID nada más. Entonces en estos tres o cuatro meses que he visto pacientes de nuevo en medicina, he visto algunos casos interesantes. Algunos que no había visto antes y algunos que quizás sí, pero que considero son de aprendizaje. Tal como lo vivimos en el hospital, la manera de pensar el diagnóstico y hacer en algunos casos, bueno, si recordarán los otros casos, siempre hay un trato de ponerles casos que tengan un tweet. Un cambio, el enfoque que se dio inicialmente. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué hago eso? Para que vean qué fácil puede ser equivocarse si uno piensa de manera cerrada. Si uno no abre su mente puede equivocarse bastante en medicina. Obviamente con los casos que no son clásicos, bueno, es difícil que uno se equivoque con una amigdalitis bacteriana. Pero en enfermedades complejas a veces sí tienen que ampliar su mente. Y no solo en las complejas, sino también en los que uno parece que la enfermedad es clara y de repente el paciente no va bien. Entonces ahí también tienen que cambiar el enfoque y revaluar el caso. Ok, entonces esta es la agenda para hoy. Les voy a presentar el caso. Luego vamos a plantear, bueno, ustedes van a plantear los diagnósticos y de acuerdo a sus diagnósticos, el plan de trabajo. De acuerdo a los resultados de los planes que ustedes piden o algunos resultados que haya de exámenes auxiliares, van a reevaluarlo. Y después vamos a mostrar la evolución y la resolución del caso. Y al final vamos a revisar brevemente la patología, ¿no? Y como siempre al final unas conclusiones finales. Entonces una paciente de 74 años, mujer, llegó a la emergencia en esa fecha. El mes pasado nomás. Llegó temprano en la mañana. Estos son los datos de la historia de emergencia. Todo el cual como están escritos en la hoja rosada. Solo tenía un antecedente de litiase vesicular tres años antes. Y le ponen ahí un tiempo de enfermedad de dos días, nada más. Caracterizado por dolor abdominal cólico, intensidad 8 de 10, en hipogondrio derecho, no se va a entericia, de escleras, náuseas, sin vómitos y la paciente negó fiebre. A mí tenía el antecedente de hipertensión arterial y tratada con atendolol. Eso es su examen físico, ¿no? Estable, perdón, del punto de vista de enfermedad cardíaca, respiratoria y saturación. No había edemas, pero se confirma la ectericia de escleras. Y era de piel también, porque no lo pusieron acá. Y en el adómen había dolor leve en la palpación de hipogondrio derecho. Describen un Murphy positivo, no había vicinomegales y el resto no era contributor. Primera pregunta abierta. ¿Cómo es el signo de Murphy? ¿Cómo lo describen? ¿Cómo lo buscan? Cualquiera. El arresto a la inspiración. ¿Cómo el arresto? O sea, cuando le estamos, cuando le pedimos a la paciente que inspire y nosotros tratamos de palpar en el hipogondrio derecho, la paciente no, ya no, como el dolor es tan intenso, no puede respirar. O sea, se separa la inspiración. Ya, ok. Entonces, para entender o más o menos aclarar lo que mencionó Paolo. Están examinando el abdomen en el hipogondrio derecho por la zona subcostal derecha y en ese momento, teóricamente, no hay dolor. Pero ustedes hacen que inspire la paciente, con lo cual el diafragma baja, el hígado baja y la vesícula, si es que está distendida, inflamada, va a chocar con su dedo y ahí va a generar dolor. Y efectivamente, la paciente o el paciente va a parar la inspiración y se va a quejar de dolor, ¿no? Ese es el verdadero signo de Murphy. Y eso, ¿qué indica? ¿Qué sugiere? ¿Qué patología? Colesistitis. 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 Falta una palabra. Aguda. Calesistitis aguda, claro. Aguda. Calesistitis aguda. No necesariamente litiácea, es la más frecuente, pero es colesistitis aguda, ¿no? Tal cual es lo que les dije, ¿no? Es una vesícula distendida, inflamada. Continuamos entonces. En base a esto, a la anamnesis, al cuadro clínico y al examen físico, ¿cuáles serían sus planteamientos diagnósticos? Como saben, primero, plantear problemas o si quieren síndromes y luego diferenciales de acuerdo a esos síndromes. Cualquiera. Lo que me llama la atención de la paciente, o sea, como principal problema, principales, porque yo veo dos, es el dolor abdominal y la ictericia. Y eso, para mí, es colestasis. Ahora, no tiene fiebre, ¿no? Entonces, este, igual, esos son mis, no sé si pasar a mis diagnósticos posibles, doctor, casi mis compañeros tienen algún problema. No, primero, claro, exacto, primero hay que ver si hay otro problema. O están de acuerdo con César. Sí, pero también hay algo que me llama la atención, que, o sea, si pensaríamos en una colicititis aguda, la edad me llama la atención. El paciente tiene 74 años, entonces, este. No, pero colicititis aguda es un diferencial. Ahorita estamos todavía pensando en si hay otro problema adicional y luego puedes plantear un diferencial que, bueno, lo adelantamos. Sería colicititis aguda. Se puede explicar, efectivamente, el dolor abdominal y el ictericia. Pero, ¿habría otro problema si no están de acuerdo con que sea colestásica o no? ¿Cómo? O sea, creo que es muy pronto para decir que es colestásica. ¿Por qué? O sea, de repente, pensando en los diferenciales, podríamos decir que la mayoría encaja con colestásica. Pero solo como problema podríamos plantear otros diferenciales que no encajen con colestásica, que también podrían ser. O sea, no hay un hallazgo clínico que nos indique que es colestásica. O sea, sería, sería, sería algo más de, pensando en los diferenciales. A ver, es cierto que la ictericia sola no necesariamente te dice que hay colestásica. Puede haber ictericia sin colestásica, es a predomino de bilirubinemia indirecta. Eso no lo podemos saber hasta tener el examen de laboratorio de bilirubinemia. Pero, ¿hay alguna forma de saber o inferir que una ictericia puede ser colestásica? ¿Sin la, sin la, sin la, el examen de bilirubinemia? No, claro, obviamente. Ahorita. Como la colia, por ejemplo. Sin laboratorio. A colia, ya, ok. ¿Qué más? Coluria. Coluria también, efectivamente. Eso sugiere, ¿no? Y eso es importante preguntarlo porque nos sugeriría, ojo, ¿no? Aunque que no haya colia, no significa que no haya colestásica. Y la coluria es relativo, ¿no? Algunas personas no se fijan realmente si su orina es clara, oscura. La mayoría te lo dice, este, cargado, ¿no? Pero cargado no es igual a coluria, entonces. Pero se debe preguntar, y en este caso no lo han preguntado. Por frecuencia, entonces, sí es cierto, ¿no? Que la ictericia colestásica es más frecuente por las patologías que vemos ahora. Pero no necesariamente por eso es que tenemos que plantear como colestásica. Podrían decir, ¿no? Istericia en general, y después ya plantean diferenciales de colestásica. ¿Algún otro problema o solamente el dolor abdominal de la ictericia? ¿Tenía vómitos también? No, vómitos no tenía. ¿O solamente náuseas? Tenía solo náuseas. ¿Aquí no tiene depresión alta? No es antecedente. Tiene hipertensión arterial, ¿no? Solo que estaría controlada. Bueno, aunque si tomamos los valores actuales, estaría un poco elevada la diastólica. Ok, ya. Ahora sí vamos a diferenciales. Aparte, colestis aguda, plantearían otro diferencial. Con la angitis, aunque no haya fiebre, sí, puede haber con la angitis sin fiebre. Con la angitis aguda. Puede haber coledocoliteasis. Una pancreatitis. Aunque la pancreatitis generalmente da dolor más en epigastro, a veces alguno lo pueden localizar en hipocondro de derecho. Ah, una, ¿cómo se llama ese? Se me fue el nombre. Una litiasis renal. ¿Litiasis renal? ¿Y cómo explicas la ictericia? Ah, no. Me olvidé por un momento de la ictericia. No, descarto ese diagnóstico, doctor. El dolor abdominal. Estaba pensando en el dolor solamente. ¿Algo más que puede significar dolor abdominal? Bueno, de hecho, hay ictericia, aparte de lo que han mencionado. Claro, hepatitis aguda. Aunque no haya fiebre, hay otras causas de hepatitis también. ¿Algo más? Podría ser muchísimo más alejado. ¿Alguna neoplasia? Difícil si tenemos dos días de enfermedad, tal como está escrito. Ah, claro. Tendríamos que tener un tiempo de enfermedad más largo. Más crónico. Entonces creo que, ahora, ¿no? La pacreatitis no sería sola, ¿no? Te aplicaría el dolor, pero tendría que estar acompañado de coleocolitiasis al menos. Claro. Para que justifique la ictericia. Entonces creo que con cinco diferenciales podríamos avanzar. Entonces, de acuerdo a estos probables diagnósticos o diferenciales, ¿cuáles serían su plan de trabajo? ¿Hemograma completo? ¿Hemograma completo? ¿Hemograma? Bueno, para ver si leucocitosis, ¿qué más? También le podríamos pedir milirruinas. Milirruinas. No, no se acostumbren a pedir perfiles. Fosfatasa alcalina. Fotales y fraccionados, fosfatasa alcalina. Y transaminazas. Esas. Y transaminazas. Una ecografía. ¿Qué más dijeron? Amilaza y lipasa, dijeron, doctor. Si la amilaza está elevada, ¿necesitarían lipasa? ¿Cómo? Si la amilaza está elevada. La amilaza no es muy específica. Puede elevarse por otras cosas. Pero en este contexto, ¿por qué más se puede elevar? Ah, por ejemplo, parotiditis. Claro, pero la parotiditis tendría dolor abdominal. Claro. Pues yo les pregunto, en este contexto, en este caso, si la amilaza le sale elevada o necesitan lipasa, ¿qué es lo más probable que va a salir la lipasa? Elevada, si es que es pancreatitis. Entonces, ¿para qué sirve la lipasa? En este contexto. Nuevamente, en el contexto de que la amilaza esté elevada. Es que tiene dos días de dolor. Y normalmente, la amilaza llega a un tope a las 24 horas y empieza a bajar, si no me equivoco. Claro, por eso. Si sale elevada, ¿de qué sirve pedir lipasa? Ah, bien, lo que dices es correcto. Que tiene un pico y a los pocos días puede bajar. Entonces, la pregunta fue puntual. Si la amilaza sale elevada, ¿de qué ayuda la lipasa? Claro, no tendría utilidad. Si sale baja, ahí sería útil. Exacto. Porque podría estar elevada. En el contexto de que ustedes piensen una pancreatitis aguda y la amilaza le sale normal o no cumple con el criterio de elevación, a pesar del cuadro clínico, le piden lipasa. Y ahí, si es que el cuadro clínico es característico de pancreatitis, pero fueron varios días y el paciente demoró en llevar, la lipasa probablemente todavía se mantenga. Pero en este caso, son dos días, todavía pueden pedir amilaza. Si es que es una pancreatitis, va a salir elevada. Ya, ¿qué más? Si fuera hepatitis, tendríamos que pedirle con el antígeno. ¿Qué antígeno? ¿Hepatitis B es lo más probable? ¿Hepatitis B es lo más probable? Si fuera hepatitis, no sería lo más probable. ¿Por qué? Claro, sería la... Ya, pero ¿por qué la hepatitis B no sería lo más probable? Porque tienen vacunas. La mayoría de la población está vacunada. Claro, y ahora, quizás hace 20 años, sí, podríamos pensar todavía que podía ser hepatitis B, pero ya a estas alturas no. Es cierto, ¿no? Que hay vacuna para hepatitis A, lamentablemente la mayoría de gente no se la ha puesto. Es verdad. Sobre todo adultos, ¿no? Y no es obligatoria, creo, ¿no? Entonces, no... Hay gente que no se la pone, ¿no? Hay gente antivacuna, siempre, ¿no? No solamente con la del COVID, ¿no? Sino con cualquier vacuna. Otra pregunta, ¿no? Aún así piensen en A o B. Si las transaminadas salen bajas, ¿tendría sentido pedirlo? No, no. No, pues no. Entonces, generalmente uno pide o busca la etiología de la hepatitis cuando demuestra la hepatitis. Y si podemos traer hepatitis, el marcador es sí o sí transaminitis, ¿no? O elevación de transaminases. Entonces, ahorita todavía, ¿no? Ahorita hay que ver las transaminases y de acuerdo a los valores podemos ya revaluar el caso y pedir otros exámenes de ser pertinente. ¿Algo más? Yo me acuerdo que para las guías de Tokio, o sea, cuando hablamos de colesifitis y colamfitis, o sea, hay marcadores, por ejemplo, de inflamación sistémica. Ahí te dice uno PCR, por ejemplo, que podríamos pedir. Ya, ok. Marcadores de inflamación PCR, ¿le puedes pedir algo más? O sea, hablando de, porque ahora no puede haber equivocación, proteína, C, reactiva, ¿algo más? Creo que ese es el primero. Doctor, ¿cómo es el contexto no COVID, no? O sea, imaginariamente, porque igual... No, a ver, no es imaginario. Esta paciente es real, es del hospital, estuvo hospitalizada hasta... ¿A todos se les pide, creo, su prueba molecular? ¿Igual o no? No, no, claro. Sí, pero eso es un screening, ¿no? Para discernir hacia dónde va, ¿no? Pero no es para la patología. Claro. Ya, ok, entonces avancemos. Estos son los diagnósticos que plantearon en emergencia. Pusieron síndrome de dolorosa abdominal y solamente pusieron un diferencial, ¿no? ¿Podrán me poner solo un diferencial? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La medicina tiene que aprender a leer jeroglífico. No todos tienen buena letra, incluyéndome. Pero uno desarrolla estabilidad, ¿no? Conforme va leyendo más historias. Y ese es el plan de trabajo que le piden, ¿no? Algunos no son muy claros. Pero lo único diferencia que han pedido de ustedes es ADA, EP y urea creatinina. Doctor, ¿por qué le pidieron DHL? O sea, la lactato... No tengo idea. En emergencia piden bastantes cosas de manera innecesaria. Ok. Entonces, estos son los exámenes que les pidieron que salieron al lado de la tarde. Más o menos tres horas después. ¿Qué les llama la atención? La bilirrubina. La bilirrubina, ¿ya? ¿Qué tiene? Está muy elevado. Está en 8.5, pero... No está muy elevado. Yo he visto hasta 30. Así que está elevado. 8.5, pero en medio directo. ¿Ya? ¿Algo más? Transaminasas no están en rango de hepatitis. Están elevadas, pero no están en rango de hepatitis. Lo que está bien elevado es la fosfatasa alcalina. No están muy elevadas las transaminasas, pero la fosfatasa alcalina sí, ¿no? Ok. Y la amilasa es normal. Considerando los dos días que tiene enfermedad, es poco probable que tenga pancreatitis. ¿No? Más el problema se está dirigiendo hacia... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No, antes de decir este... O sea, antes creo que con eso es colestasis. Más que patocelular, es más colestasis. Exacto. Cuando uno evalúa y te eriza, tiene que determinar si es hepatocelular o es colestasis. Pues con estos exámenes auxiliares que los necesitamos y no hay forma de saber clínicamente, aunque la coluria te puede sugerir colestasis. Entonces esto nos sugeriría que el problema es más colestasis. Entonces, ¿qué esperarían ustedes encontrar en la ecografía? Lo escribimos. Vamos a hacer un poco de imagen. ¿Qué esperan encontrar? ¿Qué esperan encontrar? ¿Qué más? ¿Vesícula inflamada o edema? Edema de la pared de la vesícula. Edema de pared. A ver, creo que no han visto... Solamente se han percatado de la bilirubina, de las transaminadas, de la focataz. Si tuviera colestasis aguda, ¿qué hallazgo esperaría encontrar? Leucocitosis, pero no tiene leucocitosis. No tiene leucocitosis. Entonces, sería poco probable que tuviera colestasis aguda. A pesar del Murphy, ¿no? Porque muchos... ¿Y por qué les pedí que describan el Murphy? Porque muchos dicen Murphy cuando solamente tiene dolor en hipocondro derecho. No hacen esa maniobra que ha descrito Paolo, ¿no? Y que hemos recordado ahora. Es totalmente distinto. Un Murphy no es el punto de Murphy, ¿no? Hay gente que asume que el dolor en el punto de Murphy es Murphy positivo. No es lo mismo. Pero lo más probable es que no tenga Murphy. Sí, no que tenga un dolor en hipocondro derecho por alguna razón, que lo podemos ver quizá en la ecografía. ¿Qué más? Colegocodilatado. Ahora, puede ser que tenga engrosamiento de pared vesicular, pero no por aguda, sino ojo, ¿no? Por litiasis crónica. Por litiasis crónica. Yo diría más que DEMA, un engrosamiento de pared vesicular. ¿Qué más? Litos. Bueno, cálculos. Debre litiasis. Debre litiasis, ¿no? Cálculos en vesícula. Sería muy raro que no los tenga, ¿no? ¿Qué más? Yo esperaría encontrar el cálculo en el colédoco. No es frecuente, pero a veces se puede ver. Un cálculo. Claro, no podría ser. En el colédoco, ¿no? Generalmente, ¿por qué no se ve? Porque para que obstruya, generalmente está distal. Y la ecografía solamente te puede ver el colédoco proximal. ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, el páncreas estaría homogéneo, ¿no? Ya no tendría ecos heterogéneos. Es bien difícil verlo. Bueno, podría, si es que se ven y lo describe, el páncreas normal. Ya, ok. Porque la clínica no sería una pancreatitis. ¿Algo más? Creo que nada más. No se me ocurre algo más. Ya, ok. Entonces, cuando uno pide algo, un examen, sobre todo imágenes, tiene que, en primer lugar, predecir o pensar en lo que espera encontrar. Para dos cosas. ¿Para qué sería eso? A ver si lo pueden deducir, ¿no? Porque esto no está así explícitamente en algún libro. Para orientar la terapia. No, 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 no. O sea, es antes de que llegue el examen, ¿no? Si yo pido un examen, es porque estoy pensando en alguna patología y el examen me tiene que ayudar a confirmar, o sea, tal vez a confirmar o a reforzar el diagnóstico que estoy teniendo en mente. O descartarlo. O descartarlo. Pero, ¿por qué uno? Claro. Y eso con cualquier examen. Con laboratorio también. Porque si no haces eso, obviamente vas a hacer lo que hacen en emergencia, ¿no? No sé si en lo hay se hacen bastante, pero si no, no sé si en otro hospital, ¿no? Que es pedir lo que sea, bueno, a ver qué sale. Y así no es la medicina. Porque pueden haber lo que se llama falsos positivos también. Ya, pero ¿por qué más? Porque ya, o sea, yo siempre tengo que plantear hipótesis siempre, ¿no? Para que cuando me venga el resultado pueda interpretar los hallazgos, ¿no? ¿Para qué más? Uno debe, y sobre todo para pedir imágenes, uno debe saber qué es lo que busca, saber qué es lo que espera encontrar, y que lo puede encontrar o no lo puede encontrar, ¿no? Uno es para yo escribirlo en la orden. Porque si ustedes no lo escriben en la orden, el radiólogo no va a saber absolutamente, cambio quizá la frase, ¿no? Algunos, o la mayoría, pensando bien, digamos, la mayoría de radiólogos no hablan con los pacientes, no preguntan por la carga de trabajo que tienen que tener, ¿no? Tienen que hacer un montón de imágenes y tienen que avanzar rápido. Pero algunos, bueno, cada vez que yo alguna vez hice ecografías a pacientes, antes de hacer la ecografía, tenían que hablar con el paciente, preguntarle qué es lo que tienes, etcétera. Pero eso involucra tiempo. Yo podía hacerlo porque te hacía una ecografía a cada hora, o sea, no había mucha demanda, ¿no? Porque lo hacía de manera particular, ¿no? Antes de las residencias, ¿no? Pero en hospitales, yo cuando he ido a ver, ¿no? Pero la demanda es tan rápida que no te da tiempo para nada, ni siquiera para poder tomar notas. A veces ellos lo que hacían era grabar los hallazgos para después transcribir. Bien, si ustedes no lo escriben en la orden, el radiologo no va a saber a dónde dirigir, entonces va a hacer lo que a él le parece correcto. Pero se le puede pasar algo que quizá él no estaba pensando. En cambio, si ustedes le escriben ahí, descartar coleocoliteasis, descartar coleocolatado, no lo sé, o descartar pancreatitis también, porque la ecografía también se para eso, se puede ver el páncreas si uno se toma tiempo. No, porque lo más fácil es decir, ah, no, no se ve y pa. Chao, ¿no? Siguiente paciente. Se puede ver. Entonces, si no le escriben eso, el radiol tampoco va a empezar a buscar el páncreas. Y para lo otro que ayuda a eso, es para que ustedes también se entrenen en interpretar estas imágenes. Porque la mayoría lo que hace por un tema de, yo diría, supervivencia, van de frente a la conclusión. Ni siquiera leen los hallazgos, ni siquiera leen la descripción. Así uno también aprende, porque va o a ver los hallazgos y cuadran con lo que ustedes estaban pensando, o inclusive a ver las imágenes. Yo les sugiero que vean las imágenes más que la descripción primero, para después ir a la descripción y confirmar más o menos lo que quizá vieron o no vieron, y de ir a regresar, ¿no? Regresar a la imagen y ver si lo que está descrito en la conclusión, no en la conclusión, en la descripción, está en la imagen, ¿no? Y así uno aprende. Es como aprender también placas, la biografía. Un tema de ir y venir, ¿no? Ir y venir. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es más o menos lo que hicimos en esa sesión, a ver si cuadra con los hallazgos. Bueno, no me dijeron nada del hígado, ¿no? Pero el hígado también se debe ver en la ecografía, sobre todo si están pensando en un problema hepático. Más o menos, ¿cuánto es el tamaño del hígado normal? Uy, no sé, doctor. No puedo decir, no recuerdo, porque ni siquiera lo sé. Bueno, primera tarea. Entonces, buscar un promedio, ¿no? Obviamente, eso también va a depender de la talla, de la raza del paciente. Y la ecografía también te permite ver el tamaño, ¿no? Longitudinal. Realmente se mide desde el diafragma, que es este, hasta el borde hepático, ¿no? Inclusive, ¿no? ¿Cómo se puede o puede esto ayudar al examen físico, no? Si es que lo hacen en vivo, uno puede ver el hígado y por acá puede estar palpando y se ve su dedo, ¿no? Como comprime, ¿no? Y pueden tocar el hígado realmente, ¿no? No simplemente imaginarme que ahí esté el hígado. Y para más o menos, a grandes rasgos, vean si el hígado está grande o pequeño, el hígado no debe sobrepasar generalmente el riñón. Y acá ven, este es el riñón, y acá ven que sobrepasa algo. Ya más o menos esto le dice que tiene el hígado un poco grande. Y acá está medido en 15 centímetros, ¿no? Ahora con la revisión que van a hacer, van a ver más o menos cuánto estaría aumentado de tamaño. Aunque miren, acá lo han medido desde acá, ¿no? Normalmente se mide un poco más arriba y quizás sea más grande. Pero esto es un parámetro, digamos, macro, ¿no? Que no debe pasar el borde renal. Por lo menos acá hay dos centímetros de más, ¿no? Bueno, acá no estaba en la foto, pero el hígado se describe homogéneo. No hay tumoraciones. Aunque el tiempo de enfermedad es dos días, a veces alguien se puede encontrar algún hallazgo, ¿no? De alguna masa, etcétera, etcétera. Entonces ahora sí vamos a la parte biliar. Nuevamente, esto no es una charla de ecografía, pero ayuda a las imágenes para fijar los conceptos en el análisis de ecografías, ¿no? Esto es la vena porta. Y siempre la vena porta tienen que buscarla para ubicar el colédoco y el colédoco siempre va a estar encima de la vena porta. Acá lo estoy señalando yo, ¿no? Porque acá solamente estaba el nombre. Y acá están las medidas, ¿no? La vena porta mide 11.9 milímetros y el colédoco mide 0.4 centímetros o 4.3 milímetros. ¿Eso es normal o anormal? Normal. 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 Entonces, por la ecografía, el colédoco no está dilatado. A pesar de que tiene fósfata salcalina elevada y bilirubinemia directa, ¿no? Y esta es la vesícula, ¿no? Y la imagen de los cálculos es así, ¿eh? Clásicamente es así, ¿no? Una imagen hiperecogénica. Acá son dos. Inclusive han medido acá un cálculo que mide, esto es el número 4, 17 milímetros, ¿no? Un centímetro y medio. Ah, sí, dos centímetros. Y acá hay otro un poco más pequeño que no lo han medido. Y lo clásico del cálculo es, esto es calcificación que produce una sombra acústica. Una sombra acústica. ¿Fuerza es cuando es líquido, no? Exacto. Sí, no, ya. Eso es lo clásico que se ve en cualquier cálculo, incluyendo de riñones también, ¿no? Que los riñones son más pequeños, el vesícula es más grande, ¿no? Y acá inclusive mide la vesícula. Y este corte es transversal, ¿no? Así que no se puede ver el borde hepático. Porque a veces puedes verlo, ¿no? En un corte, a manera de decir, puede realmente tocar la vesícula. Lo cual nos indica también, yendo a este corte, que lo que ha palpado probablemente quien evaluó el hipocondrio de hecho es el hígado, que está un poco grande y que por eso le dolió, ¿no? No la vesícula. Y acá también ha medido la pared vesicular. Parece 4. Parece 0.4. Entonces, está un poco engrosada, ¿no? La pared máximo debe ser 2-3 milímetros. Pero va con el tema de la litiasis crónica. ¿Cuáles serían sus conclusiones con esta ecografía? Litiasis vesicular. Ya, tiene litiasis vesicular. Oye, comparemos lo que ustedes predijeron a lo que hay, ¿no? Se confirma lo de los cálculos. No hay cálculo en colegio o en alcohólico dilatado. Hay engrosamiento para vesicular. Check. El páncreas no lo han no lo han objetivado, ¿no? No lo han tomado foto. Y los cálculos en la vesícula biliar, ¿no? El cológo dilatado no tiene. Entonces, ¿cuál sería la revaluación de los diagnósticos? A ver, lo voy a copiar mejor. De acuerdo ya con los exámenes. Bueno, vayan pensando. Vamos a avanzar. Entonces, como la paciente estaba estable, la hospitalizaron, ¿no? Y ahí fue que llegó a mi piso, ¿no? Pero con estos diagnósticos. Si SIO, ¿qué significa SIO? ¿Saben? No. No. Nunca lo he dicho. Es otro invento, ¿no? Que transforma para poner todo como síndrome, ¿no? Síndrome y ¿Térico constructivo? ¿Térico constructivo, no? Ah, mire. Descartar colegocoliteanos. O sea, siguen con el y colestitis crónica calculosa. Bueno, el segundo diagnóstico es correcto, pero están de acuerdo con con lo de síndrome yterrico obstructivo. ¿Por qué no? Porque si hubiera obstrucción, estaría dilatado el coleo. Claro, ¿no? No hay dilatación de coleo. Ahora, antes de la ecografía yo también hubiera pensado, ¿no? Síndrome yterrico obstructivo, ¿no? Pero si ya tengo la ecografía, bueno, lo que podemos pensar acá, pero eso no es cierto porque la ecografía es de emergencia, es que no vieron la ecografía, pero no debe ser así, ¿no? Entonces, no cuadran, ¿no? No cuadran estos diagnósticos. A la paciente le regresaron así y todo estaba dirigido hacia eso, pero llamó la atención otros datos. Y esta es la historia que le hicieron en el piso, ¿no? En el pabellón. Ya con un poco más de tiempo. ¿Qué le llama la atención? Que su tiempo de enfermedad es mayor del inicialmente documentado. O sea, que no es, o sea, no es un cuadro agudo como funciona. No es un cuadro agudo. Tiene dolor abdominal ya de cinco meses y la estericia también ella es crónica y tiene un montón de tiempo. Y bueno, la periodo. Claro, ¿no? Parecería otra paciente, ¿no? No es la misma que han visto, ¿no? Pero es la misma, ¿no? Es la misma. Y la única diferencia son 24 horas de tiempo, nada más. ¿Qué indica eso? En primer lugar. El cuadro más crónico. No, no, no. Ya, ok. Claro, eso es obvio que el tiempo de enfermedad es más crónico, ¿no? Más allá, ¿qué indica? ¿Qué perciben ustedes? Antes de discutir o continuar la discusión del caso. También panoramos y ahora ya no incluiríamos tanto los cuadros agudos, sino ya podríamos incluir ahí otro tipo de patologías. Ya, ¿qué más? A mí me haría pensar más en malignidad. No, no, antes de seguir discutiendo el caso le dije, ¿qué más indicaría? Sálganse un rato del caso. No le hicieron una historia buena. No le hicieron una historia buena. Ah, ok. Claro, es obvio, ¿no? Que no le han hecho una historia buena. ¿Y de qué depende hacer una historia buena? ¿Del paciente? ¿Del tiempo? ¿Del entrevistador? ¿Del tiempo? ¿Del entrevistador y del tiempo? Más del tiempo depende del entrevistador. ¿Del tiempo? ¿Cuánto tiempo necesita para hacer una historia buena? Más o menos, ¿no? Si no sabes qué preguntar así tengas una hora. Eso también es cierto. Buena, buena, buena aporte. Claro, exacto, ¿no? Si uno no sabe qué preguntar se va a quedar simplemente con lo que te dice el paciente y el tiempo de la enfermedad que te dice el paciente. La mayoría de pacientes llegan a emergencia porque les molesta algo y no le calmó con otra cosa. No es lo más frecuente que un paciente llegue con una enfermedad aguda, aguda, pura, ¿no? Ahora, ya la mayoría llega manejada. Llega manejada. Entonces, uno no debe contentarse con la primera respuesta que le dan los pacientes o incluso los familiares porque hemos visto varios casos de pacientes que vienen caquécticos con escaras y los familiares y los familiares te dicen pero doctor, hace dos días estaba bien. Eso es falso, pues, ¿no? Eso... Y nosotros no vamos a poner eso, ¿no? Paciente que estaba previamente asintomática y dice se enfermaba dos días antes. No, no, pues, ¿no? No debe ser así. Entonces, uno debe... Si uno ve a una paciente y esa paciente lucía adelgazada, lucía adelgazada, ¿no? Uno no va a decir que tiene enfermedad dos días. No les puedo obviamente mostrar fotos, ¿no? Pero... De la paciente. Pero no era una enfermedad aguda, ¿no? Entonces, es una enfermedad crónica. Obviamente, si yo veo una paciente adelgazada, tengo que ir más allá, ¿no? Ir hasta el último cuando empezaron sus molestias. Y seguir preguntando. La mayoría te va a decir primero dos días, luego una semana, luego un mes, y a veces si va saliendo a veces hasta de un año, ¿no? En promedio, porque ya más allá también hay un sejo de memoria, ¿no? Pero es diferente a dos días, ¿no? Y lo otro que muy bien ha dicho María Fernanda, ¿no? Es que si yo no sé qué preguntar, obviamente, no lo voy a buscar, no lo voy a escribir y chao, ¿no? Terminé la historia en 30 segundos. No debe ser así. Esto termina cuando ya no hay más que preguntar. Y si tú sabes qué preguntar, no te vas a demorar media hora, una hora, en una segunda anamnésica. Salvo que, ¿no? Hay pacientes también, hay también pacientes que son muy verborréticos, ¿no? Y más, como tú los tienes que redirigir, ¿no? Y ahí sí te puede demorar un poco más, pero lo principal es que tú sepas qué pregunta. Está bien, puedes escuchar al paciente, a veces se va por las ramas, pero volverlo de nuevo a nuestro objetivo, que es saber qué enfermedad tiene, ¿no? ¿Por qué hacemos entrevistas nosotros? Porque queremos saber qué enfermedad tiene el paciente que atendemos. Entonces, es una enfermedad crónica, están los mismos síntomas, droga abdominal, ictericia, pero acá ya se agrega el tema de la coluria, no se agrega, perdón, se ha sacado el tema además que tenía coluria, lo cual sugiere y confirma obviamente lo que ya sabemos del laboratorio, que es una ictericia colestásica, pero efectivamente hay un con su tío, ¿no? De pérdida de peso grande, ¿no? 17 kilos y de nuevo niega fiebre, vómitos y acá agregan que niega prurito. Al examen físico no hay mayor cosa, pero miren cómo cambia, ¿no? Ojo, esto está en la historia, no es que yo lo haya puesto porque vi la ecografía. Doctor, una pregunta, en la historia la paciente refiere que hace tres meses tuvo ictericia, esa ictericia se dio y después volvió a presentar ictericia. No, la ictericia nunca se fue. ¿Nunca se dio? No, apareció y más bien fue en aumento. Ah, no describen si tuvo melena, ¿verdad? No, no estaba en la historia, pero como fue mi paciente, no, no tenía melena. Ya, Ya, entonces el examen físico casi no cambia, excepto por el dolor abdominal. En ese momento ya no tenía dolor y se palpaba el borde hepático debajo del borde costal derecho, que concuerda con la ecografía, ¿no? Y es poco probable que alguien sea asesado por la ecografía porque casi nadie ve la foto, ¿no? De las ecografías, ¿no? Se van de frente al informe. Se palpa el hígado, entonces el hígado estaba grande. Se confirma también el examen físico, ¿no? Bueno, los problemas ya serían los mismos, agregaríamos el tema de la baja de peso, no intencional, obviamente. ¿Qué diferenciales plantearían? Podemos agregarle colestásica ya y dolor abdominal sería crónico, ¿no? ¿Qué diferenciales plantearían? Ahora sí planteamos neoplasias, creo que... ¿De qué? ¿Neoplasia de qué? Colangio carcinoma. Colangio carcinoma. ¿Qué habría en un colangio carcinoma? Habría aictericia, habría dolor... ¿Pero por qué? ¿Por qué es ailictericia? Por obstrucción. Por obstrucción. Y eso no se ve en el... ¿Qué? En la ecografía. En la ecografía. En la ecografía. En la ecografía. Vamos primero a lo diferencial. Después van ustedes a plantear su plan de trabajo de acuerdo a lo que planteé. Colangio carcinoma, yo no digo que no lo sea, pero llama la atención que si fuera un colangio carcinoma no tenga dilatación de coleoco, ¿no? ¿Qué más? Un hepatocarcinoma puede ser. Hepatocarcinoma, pero generalmente el hepatocarcinoma no da ictericia colestásica, salvo que sea muy raro que justo esté pegado al coleoco. Pero igual la ictericia es por dilatación de coleoco, ¿no? ¿Algo más? Ambuloma. Ambuloma podría ser, pero también, ¿no? Habría dilatación de coleoco, ¿qué más? Doctor, podría ser una hepatitis crónica. ¿Qué falta para la hepatitis? ¿Hebre? No, si fuera crónica, no. Las transaminasas, no es que sea. Claro, Las transaminasas. Realmente, cuando la hepatitis da dolor cuando es aguda, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más? La vesícula, cáncer de vesícula, no sé. Cáncer de vesícula, no, se hubiera visto en la ecografía, ¿no? Eso sí, no. El tema, en la ecografía, si no podemos ver el coleoco totalmente, quizá podría, por ahí, ser un problema de un tumor más abajo que no dilate coleoco, bueno, o que lo dilate, o que lo obstruya parcialmente, también puede ser, ¿no? Hay un nombre específico cuando el, cuando hay un, a nivel, a nivel de la diligencia. El de claxi. El de claxi. El tumor de claxi. Sería lo mismo, ¿no? Un colangio gardien. Doctor, las autoinmunes, la colangitis, este, biliar primaria. Colangitis biliar primaria, ya. Autoinmune. ¿Algo más? ¿Solo tumor de biliar? ¿Qué otro tumor podría ser? Páncreas. Páncreas. Claro, no, un cáncer de páncreas. Pero, ah, bueno, no se ve. Pero no tenemos, no tenemos imagen de páncreas. No se ve hoy. No, pero, no, nuevamente, por eso, ¿no? Tenemos que plantear los diferenciales antes para hacer un plan de trabajo complementar. ¿Eso no dilataría las, las vías biliares? Sí, también, pero al igual que se planteó, planteaste con la universidad sinoma, puede ser una obstrucción parcial, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más? Creo que ya cinco o seis, está bien, Han planteado seis diferenciales. Ya, habiendo planteado esto, ¿cuál sería su plan de trabajo? Ahora. La tomografía. Tomografía, ¿ya? La tomografía. Dominal. Sí. ¿Ya? ¿Qué más? Le doy una colangio resonante. Colangio resonante. ¿Algo más? Los marcadores. Los marcadores, ¿qué marcadores? De cáncer, por ejemplo, no sé. ¿Cuáles? Hay marcadores de cáncer de páncreas. ¿Cuál? El CA19, creo, no me acuerdo. CA19, ¿9? ¿Ya? Pero sería, me parece que los marcadores se usan más que todo para control y seguimiento. Control y seguimiento. Sí, es cierto, ¿no? Los marcadores tumorales, más que para diagnósticos, se hacen para seguimiento. Pero, ¿cómo te puede servir el seguimiento si es que no está elevado desde el inicio? ¿No? Claro. Entonces, podría ayudar, no a diagnosticar, ojo, ¿no? Pero podría ayudárselo pides, lo buscas y lo encuentras elevado. Y obviamente, si está elevado y hay, hablo de tumores en general, no estoy hablando de páncreas ahorita, ¿no? Y si lo encuentras elevado y ya diagnosticas el tumor y lo tratas, ahí ya te sirve como seguimiento para ver si el marcador tumoral está bajando los valores, ¿no? No se pediría al comienzo, sería como que ya, si vies algo raro en el páncreas, digamos, ahí recién. Ah, si hubiera alguna lesión en el páncreas que sufriera un tumor. O sea, condicional a la imagen. ¿Algo más? Había una prueba de anticuerpos que era para la colangitis biliar primaria, no me acuerdo, creo que era antimitocondria, entonces, era AMA, anticuerpos antimitocondriales. Antimitocondriales, ya. Eso es para la colangitis biliar primaria. Pero igual si se le pide colangiorresonancia, creo que se podría empezar con eso. ¿Por qué? Porque es un primer approach, me acuerdo que tenían, para sospecha diagnóstica de colangitis biliar primaria, tenías que tener una de tres cosas, el AMA positivo, un título mayor, un número creo que, uno entre 80, uno entre 40, tu fosfatasa alcalina, más de 1.5 veces el basal, y un tercer elemento que no me acuerdo. Es la colangiorresonancia. Sí. No, eso era para, sí, 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 sí. ¿Alguien está de acuerdo? O no, nunca han, no han leído ese tema, porque es efectivamente, ¿no? La colangitis biliar primaria, antiguamente llamada, es decir, la ocibiliar primaria, no es frecuente, ¿no? Y a ver, pues eso lo hablamos después. ¿Algo más pedirían? Pedirían, perdón, algún otro examen, prueba, procedimiento. Esto sería para la CBP. ¿No? Creo que valdría la pena pedir las inoglobulinas contra los virus que causan hepatitis crónica. O sea, la hepatitis C, la hepatitis B creo que no se pidió por lo de la vacuna. No, hepatitis B no se pide por la vacuna. La hepatitis C se debe pedir si es que no sospecha si tiene hepatitis, pero no crónica, sino aguda, ¿no? Pero no tiene, ¿qué? No tiene transaminasemia. O sea, la transaminas... no tiene transaminasemia. Entonces... Entonces, sacó la hepatitis de mi plan de trabajo. ¿Algún más? A ver, estos son los diagnósticos que plantearon los... ¿Quién hizo esto? Creo que el residente. ¿Qué les llama la atención? El síndrome inter... Sí, con el síndrome interconstructivo. ¿Qué más? ¿Qué dice? ¿Coledocolitiasis? Pero sí... Sí, dice coledocolitiasis. Descartar. Descartar. Y le pide una ecografía por endoscopía. ¿Una ecografía por endoscopía? ¿Me escuchaba ese examen? No. No, primera vez que lo escucho. Primera vez. Ya. Pero, no sé qué tan útil sea en vías piliarias. Muy útil. ¿Qué entiende por ese examen? Entre pedir una colangiorresonancia o pedir una ecografía endoscópica. Ya. Porque asumo que es igual de con dos en tu carrera. Lo que yo entiendo de eso es que el transductor se lo introduce en la ecografía endoscópica para tener ese mayor... Está bien, pueden deducir. Es bueno deducir. Es como el... ¿Cómo se llama? Cuando te hacen la... cuando te hacen por la boca y en vez de... Ah, en vez de hacer la... la ecocardio transtorácica te hace entre la transesofágica de su transfíris. Algo así. Ya. Claro, muy bien, claro. Más o menos es así. A ver, la ultrasonografía endoscópica es... Efectivamente, una endoscopía en la cual al final tiene un transductor que es pequeño y te permite llegar... O mejor dicho, que cuando llegas a la segunda porción del duodeno tú puedes hacer una ecografía de esa zona como que a través del intestino para ver casi, casi, casi directamente la viabilidad, el páncreas y te permite detectar de una manera un poco más clara, ¿no? Si es que hay algún cálculo, por ejemplo, que te pueda... que pueda... que pueda ser pequeño, alguna más, etcétera, etcétera. La hacen en el hospital pero de manera intermitente porque no todos los centrólogos tienen capacitación en eso. Cuando ingresó, o mejor dicho, antes de que ingrese en emergencia, la biogastroenterología, ¿por qué creen que la biogastroenterología? Por el dolor. No, 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 a ver, el gastroenterólogo no viene y va, o sea, no es que va al... a la emergencia y busca pacientes, ¿no? Al contrario, ¿no? Está tan ocupado que haciendo procedimientos casi que no pueden salir de su... de su área, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó a ver esta paciente? O sea, tal vez por el síndrome, o sea, porque tenía ictericia, tenía dolor afobinal, tal vez en algún momento también sospecharan de colangitis y... o algo, tal vez por eso hicieron la interconsulta. Claro, o sea, fue llamado porque se pensó, o los médicos de una emergencia pensaron igual, ¿no? En la ictericia obstructiva. Entonces, llaman al doctorenterólogo ¿para qué? Para que pueda revisar una cepra. Para una cepra, efectivamente. Entonces, el gastroenterólogo fue y en lugar de cepra planteó una ultrasonografía endoscópica o una ecografía por endoscopía, ¿no? En lugar de una cepra y por eso lo pone el... solo pone eso, ¿no? No pone otro plan el residente. Pero nosotros al evaluar el caso le dije reciente que cambia esto pero no lo cambió. Ya lo cambiamos en la evolución, ¿no? Llamaba la atención, ¿no? En ese momento que el colédoco no estuviera no estuviera dilatado. Pero la las características eran clásicas de una interconsultiva efectivamente y a veces hemos tenido el caso ¿cuál creen? A ver, vuelvo a la imagen de el colédoco. Acá vemos un colédoco o una imagen de un tubo casi longitudinal en un segmento, ¿no? Pero ¿qué puede ser esto? Voy a dibujarlo acá, ¿no? Entonces, yo tengo un tubo para yo decir que este tubo está dilatado yo tengo que hacer un corte a la mitad. o sea, a la mitad tengo que hacer el corte. Y de acá a acá mide 6. Pero si yo le doy el corte de acá, ¿cuánto va a medir? O sea, 3 menos. Va a ser menos, ¿no? Menor de 6. Mucho menos de 6, quizá la mitad. Entonces, una ecografía no necesariamente te descarta un ecologo dilatado. Cualquier imagen o aumentada de tamaño, sobre todo si es, si tiene tres dimensiones, bueno, si es circular sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Por lo que les he dicho, bueno, este tema depende del corte. Por eso es que siempre la ecografía es dependiente, ¿no? Depende de quien lo hace. Entonces, este ecologo no necesariamente significa que no esté dilatado. Entonces, para eso, efectivamente, la tomografía y la colangio resonancia ayudan de todas maneras, si es que la ecografía no es clara, ¿no? Es menos probable que una coleuco que lo encuentre dilatado en una ecografía, en una fotoecografía, sea un falso negativo que lo contrario, ¿no? Lo más probable es que uno encuentre un coleuco no dilatado falsamente, ¿no? Por el corte inadecuado que se le haya hecho. Pero en cambio hay una imagen que yo ya veo, ¿no? En una placa, etcétera, etcétera. Yo puedo ver el coleuco. Entonces, eso hicimos. Le pedimos la tomografía más que colangio resonancia porque la colangio resonancia sí sirve, pero es más caro, ¿no? No hay en el hospital. En cambio, en el hospital hay tomografía ya, ¿no? Desde el año pasado, ¿no? Todo el año pasado casi y nos ayuda bastante en establecer diagnósticos. Entonces, le pedimos tomografía, perdón, y la pudimos ver en la computadora. Esto es un corte axial, ¿no? Acaba en el hígado. Esto es la vena porta. Inclusive, está un poco más dilatado de lo que lo habían medido, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Cuánto es la porta normal? No, no recuerdo hablar de la porta normal, doctor. Ya, segunda tarea. Pero, ¿puede traducir aumento de presión en la circulación? ¿Tertensión portal? Bueno, si es que está dilatada la porta es porque hay hiperfección portal. Ese es un primer dato. Y este es el segundo dato con el cual con el cual esto es la vesícula. Este es un corte coronal. Este es la vesícula. No he medido la pared, no he medido las paredes, pero parece un poco gruesa. El hígado está más allá de la vesícula. Y este es el cálculo, uno de los cálculos, ¿no? Que mide más de dos centímetros. Pero, sí pudimos ver el colegogo que es este y lo medimos y medía 10 milímetros. Entonces, sí. Sí estaba dilatado. Sí estaba dilatado. Y, con esto, más que con ultrasonografía endoscópica, dijimos que le hagan una CEPRE mejor, ¿no? Porque probablemente tenga una obstrucción por algo, ¿no? El corte no pude ver más abajo, no pude ver distal porque no es un corte de páncreas, ¿no? Fue una tomografía abdominopélvica general, ¿no? ¿Y por qué les muestro esta imagen? Porque también la tomografía sirve para ver la viabilidad, ¿no? Sí es que pueden buscar, Obviamente tienen que ver los videos varias veces y buscar anatómicamente los órganos, ¿no? Lo que están buscando ustedes. Y lo pueden medir, ¿no? En el programa que hay en las computadoras, ¿no? Las resonancias, las tomografías, te la dan con CD, con su programa y ahí puedes tomar medir. Ah, sí. Y, bueno, este es un corte ya de la vesícula en sagital, mide 7 centímetros, está grande, ¿no? Y este es el páncreas. Estaba un poco grande, pero es uniforme, ¿no? No parecería que hubiera un tumor y acá se ve el coleoco, ¿no? Que está dilatado, es un corte axial, ¿no? Entonces yo pensaba que era un NM de páncreas y este, pero de todas maneras no podíamos saber si ahí había un cálculo no impactado, ¿no? Entonces esta es la evolución. Ella se hospitalizó en el pabellón el 8, el día 9 todavía seguía con dolor en hipocondrio derecho, seguía con coluria, pero ya no tenía dolor, estaba asintomática ya el segundo día, lo único que leímos creo que fue diocina, ¿no? Nada más, ¿no? Para como, y como pensamos en una neoplasia, le pedimos marcadores tumorales que fueron normales, me llamó la atención. Entonces el siguiente paso, ¿cuál era? Hacerle la CEPRE. Hacer una CEPRE, ¿no? Aunque algunos, no sé por qué razón, gastroenterólogos se entercan en el tema de la colangio y la resonancia, pero por suerte se pudo lograr con, hablamos con la gastroenteróloga directamente para que le dan la CEPRE. Entonces, esto es para que vean, ¿no? La comparación. Con esto, estas son las transaminazas y las velirruinas y las fofatas iniciales con las que ingresa, le hacen la CEPRE el día 15, una semana después, bueno, si son las citas en el hospital y le hacen la CEPRE. ¿Cómo esperarían después que le hacen la CEPRE, independientemente de los hallazgos, cómo deberían estar estos valores después de la CEPRE? ¿Cómo? Debería haber disminuido. ¿Por qué? Porque si se libera la obstrucción, ya no debería haber. Claro, ¿no? Exacto, claro, deberían disminuir si es que la causa de la hectericia y de la colestasis es una obstrucción, efectivamente. Entonces, le hacen la CEPRE y estos son los hallazgos, ponen que la papila está un poco entreabierto, canalizan, se hace la papila los finterotomía, se hace un corte de 20 milímetros, no hay complicaciones, notan la papila un poco fibrótica, probablemente porque los cálculos, de todas maneras, en toda su vida que ha tenido litiácez, deben haber salido en algún momento y producir ahí inflamación en mayor o menor medida. Hacen limpieza de la vía biliar, no se extraen cálculos, ya no había cálculos. Y los hallazgos, efectivamente, acá mide un coleoco, probablemente, si tenía un cálculo, pasó, y el coleoco bajó a 7 y probablemente por eso quizá ya no tenía dolor y no había cálculos. Las vías biliar sintrapáticas están anormales y la vesícula se confirman los cálculos. Entonces, ponen como conclusión probable migración de cálculos. Y al día siguiente le tomamos un control. ¿Qué les parece? O sea, los valores disminuyeron como suponíamos, pero no se han normalizado. El ejeo está aumentando. ¿Cómo? El ejeo está un poco más aumentado. Bueno, 9 puntos no es mucho, ¿no? ¿Cómo? O sea, a mí me llama la atención que la bilirubina, yo esperaría que desobstruyendo la vía biliar, la bilirubina, o sea, por lo menos baje de una forma más dramática y, o sea, ha bajado, sí, pero no tanto como me gustaría. Claro, no ha bajado poco más de un punto, nada más. Igual ella sigue ectérica. Claro. Ella sigue ectérica, ¿no? Entonces, eso nos llamó la atención. Nosotros hemos visto varios casos. Cuando se abrió el hospital nuevamente para pacientes no COVID, llegaron un montón de pacratitis con coliocolitease. Y eso también lo veíamos antes, gente que venía con ectericia y esperando la sepre se despintaban, por decirlo así, ¿no? Dejaban de estar ectérica, lo cual coincidía con el hecho de que ya no tenían dolor. Pero igual tenían que hacerse la sepre porque no podíamos saber si ahí había solo un cálculo, ¿no? Le hacían la sepre y ya no había cálculo, ¿no? Le hacían la papila porque la paciente ya estaba anectérica. Y obviamente el control de bilirubina estaba normal. Y eso es lo que ocurre efectivamente. Cuando la obstrucción se elimina, si es por algo que se puede eliminar, ¿no? Porque un tumor de páncreas, un tumor de vesícula, no se puede eliminar con una sepre. Pues si fuera, si hubiera sido por un cálculo, debería haber, y obviamente si ya no hay dolor, la paciente ya no tendría dolor, y encima le hago una papila de fintorotomía para que la bilis drene más todavía, porque alguien también ha descrito, ¿no? El tema de la odiitis como una obstrucción, Fibrosis de la papila, etcétera, etcétera. Pero haciéndoles esa papila de fintorotomía debería desobstruirse, debería la hiteriza resolverse. Pero no, no pasó eso, ¿no? Efectivamente. ¿Entonces por qué continúa hiterica? No es que tenía un tumor, ni... ¿Un tumor de qué? Colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma cuando está avanzado generalmente se ve por tomografía y te da marcadores tumorales, no elevados, al igual que el carcinoma de páncreas. Se ve por tomografía y si bien, como les dije, la cabeza magra está un poco grande, podría ser una pancreatitis crónica, pero no un tumor de páncreas, ¿no? Y es más, ¿no? Generalmente el carcinoma te infiltra el colédoco y esto más bien como lo circunscribía, ¿no? Lo respetaba, ¿no? El colédoco. Entonces. ¿Porque emigró otro cálculo? Justo en el momento. Le hicieron la CEPRE, lo vaciaron y justo sacando el endoscopio salió otro cálculo. No, hubiera habido dolor, ¿no? hubiera habido dolor y la paciente salió asintomática, ni siquiera tuvo pancreatitis o CEPRE, que a veces hay, ¿no? Obviamente después de la CEPRE esto no lo podía saber yo antes. Siempre que algo no cuadra tenemos que revaluar el caso. Para revaluar el caso tenemos que plantear varios diferenciales. Para plantear diferenciales tenemos que saber las posibles causas. Y la colestasis son de dos tipos. Es extrepática o es intrepática. Las extrepáticas son la mayoría generalmente que producen obstrucción mecánica, ¿no? Muchos, la mayoría las han descrito ustedes, ¿no? Pero también hay causas intrepáticas, hay múltiples. Hay causas hepatocelulares, pero como dice el nombre, ¿no? Las transgencias tienen que estar elevadas, que también pueden causar colestasis. Es viral, pero generalmente aguda, no crónica. La bautiza alcohólica nuevamente aguda y el resto ya son causas congénitas, Difícil que una persona de 74 años la tenga. Cepsis también, infección de bacterianas también, pero el cuadro clínico no es de una infección. Medicación también, pero la paciente lo único que tomaba era atenolol, ¿no? Atenolol, sí. Eso no está descrito como causa de histericia colestásica, ¿no? Gestación también, a veces no se piensa, ¿no? Pero también hay colestasis en el embarazo y eso, por eso, perdón, la mayoría de personas que tienen litiase vesicular son las mujeres multigestas, ¿no? Entonces, eso se aleja, nos queda el tema de lo que se llama el grupo de la utopenia, ¿no? Que también puede ser reducida por drogas, que no lo es, que es congénita, que es reacción a trasplante, que no lo es, sarcoidosis es raro, pero si lo fuera, es una enfermedad infiltrativa. Se vería en la imagen. tiene traducción radiológica, no solo en hígado, sino en pulmón también, no tiene este, no tiene ese cuadro. Lymphoma de Hodgkin igual, También da hepatosplenomegalia, pero debería tener ganglios, etcétera, etcétera. Entonces, nos quedamos con las enfermedades autoinmunes, y son dos, una es la colangitis esclerosante primaria y otra es la colangitis biliar primaria, pero entre esas dos, la colangitis esclerosante generalmente tiene dos características, una es que es más frecuente en varones y la otra es que tiene unas características efectivamente en las imágenes, es como un coléuco arrosariado, digámoslo así, que se hubiera visto en la tomografía, aunque clásicamente se describe en una colangia resonante, pero con la tecnología que tenemos ahora de la stem espiral multicorte, sí se debería haber visto allí y no se ve. Entonces, nos quedamos con la agitis biliar primaria y es la que se llamaba cervosibilar primaria, efectivamente es un trastorno autoinmune que produce destrucción de los productos bilares intrepáticos, inflación pre-portal, colestasis y después puede producir cervosis. Entonces, antes se llamaba cervosis, porque la mayoría se diagnosticaba en estadio terminal, pero la idea es que no lleguen allí. Y ahora con la mayoría de gente que se hace exámenes de chequeo se pueden detectar antes. Entonces, el nombre ha cambiado a colangitis, ya no a cervosis de la primaria, pero obviamente si demoran el diagnóstico puede producir hipertensión portal y cervosis. Es más, en mujeres el grupo etario es amplio, pero son adultos generalmente, y generalmente el diagnóstico se hace con anticuerpos antimitocondriales positivos, aunque también puede haber antinucleares positivos, y esto nunca lo había visto, nunca lo he pedido particularmente, pero está descrito, este anticuerpo. La clínica puede ser asintomática, pero puede dar síntomas. Clásicamente a mí me enseñaron, me dijeron, ¿cuál es la característica que hay en colangitis y la primaria o serlo y la primaria? ¿Escucharon alguna vez a sus profesores de semiología o no llegaron a ese capítulo? Solo se quedaron en los soplos cardíacos, nada más. Buscando soplos por todo el hospital. Describían que tenían prurito, inclusive antes de la hitericia, pero el prurito no es algo patognomónico, no es algo sine qua non, aquí voy a que si no tiene prurito no significa que no tenga, es decir, la civilidad primaria y estar relacionado generalmente con el gravity iris. La civilidad primaria que yo he visto alguna vez eran estadios terminales con virilorubinas en 15, 20, y quizá eso explique el porcentaje, quizá cuando tengan virilorubinas muy elevadas generada prurito, pero cuando son no tan elevadas no produce prurito. También se describe el lor en hipocondrio derecho porque de todas maneras hay inflamación hepática y ya cuando esto va avanzando puede producir mala absorción de grasas, la baja de peso, no he explicado que la paciente tenía, alteraciones en la piel, se queda hiperpigmentación, santomas, antelasma, estos son los santomas, son como pápulas amarillentas que contienen grasas y apatomegales. De esto la paciente tenía ictericia, prurito no tenía, tenía dolor de hipocondrio derecho, no tenía estriatornea, tenía pérdida de peso. Ahora que la veo también tenía hiperpigmentación, no le tomé fotos, no tenía santomas ni santelasma y tenía hepatomegal. ¿Y por qué perdí en peso? Uno pensaría que es un cáncer, ¿por qué pierden peso las pacientes con colagitis y la primaria? ¿La mala absorción? ¿O mala absorción? No creo que sea mala absorción, pero... A ver, sí tiene que ver con la mala absorción, pero ¿por qué? A ver, ¿hay mala absorción de qué? Ya lo hablamos. ¿Qué? De grasas. De grasas. Las grasas, por un lado, producen diarrea, con lo cual la paciente se puede obviamente desnutrir, ¿no? Por no absorber no solamente las grasas, sino lo que se pueda ir con la diarrea. Pero si aún así no hace diarrea, tampoco puede absorber las grasas, y las grasas es lo que no da más calorías. Entonces uno puede ingerir comida, pero si no absorbe las grasas, no va a subir de peso lo que uno quisiera y más bien se va consumiendo. Y el diagnóstico se hace de acuerdo, como dijo César, a criterios diagnósticos. Uno es lo que ya mencionó, el tema de la elevación de fofatasa elevada que la paciente tenía, tenía 600 en promedio, eso es casi 5 veces lo normal, anticuerpos antimitocondriales, y el otro criterio que casi nunca se hace, porque el diagnóstico casi siempre se hace acá, es biopsia, biopsia de hígado. Y ver, generalmente la biopsia se hace cuando hay duda, cuando hay duda ponte que el amas al negativo, y no tiene otros marcadores que puedan ayudar, o cuando se sospecha que además puede estar asociado a otra enfermedad autoinmune, tipo hepatitis autoinmune, y se busca estos hallazgos. Entonces, lo que hicimos a la paciente fue pedirle anticuerpos antimitocondriales, y estos son sus resultados. De todas maneras, también le pedimos antimusculo liso, porque no podíamos saber si tenía también eso. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? La colangitis biliar primaria. Claro. La causa de su colestasis, a pesar de que tenía litiasis cicular, a pesar de que tenía colegio dilatado, y a pesar que por ahí pudo haber tenido un cálculo que pasó, o varios que han pasado en algún momento, la ictericia no se resolvió, por lo tanto, la causa de la ictericia no era obstructiva, sino era una colestasis intrepática, y en este caso, de acuerdo a los marcadores que se le pidieron después, al día siguiente nomás le pedimos. A mí también me sorprendió, yo esperaba que la ictericia se fuera con la sepre. Con la sepre. Claro. Y salió positivo. Entonces, el manejo, ya cuando haces el diagnóstico que tienes que manejar, lamentablemente la mayoría llega ya con una enfermedad avanzada. Perder 17 kilos es una enfermedad avanzada. Ya uno debería llamarle la atención perder 5 kilos, nada más. Ya uno quisiera perder siquiera un kilo, pero no podemos, imagínate, perder 2, 3, 5 kilos y seguir comiendo igual, eso no es normal. Pero bueno, la paciente llegó después ya, yo diría que más tiempo, no creo que solo haya sido 5 meses. la baja de peso ha sido por lo menos un año de tener enfermedad ya más de un año, ¿no? Y considerando también una característica, ¿no? ¿Qué hallazgo adicional sugiere que la enfermedad ya estaba avanzada? Ah, la fibrosis de los conductos que creo que se mencionaba en las imágenes. No, 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 no. La fibrosis de la papila es por probablemente inflamación crónica. Ah, no, no se me ocurre. De los cálculos que hubiera pasado en algún momento, no, eso no tiene nada que ver con la secara negativa y la primaria, ¿no? Porque es intrepática. ¿Dijo usted que tenía hiperpigmentación en la paciente? No, no, eso no, tampoco. O sea, ¿la bilirrubina clínicamente evidente? ¿Y el dolor? No, como te digo también, la bilirrubina no estaba tan alta, ¿no? Hemos visto 15, 20, hasta 27, ¿no? ¿Pático? ¿Cómo? El aumento del tamaño del hígado. No necesariamente, eso no te dice más bien que es una enfermedad avanzada. A mí me diría que no está tan avanzada. ¿Qué sí te dice que está avanzada? Los títulos de los anticuerpos. No, no, no. A ver, acá lo menciono. El objetivo de tratar la colangitis y la primaria es evitar las complicaciones de la colestasis, que pueden ser no solamente relacionados al déficit de bilis o de sales biliares digestivos o absorción de vitaminas liposolubles, etcétera, sino cirrosis. Por eso, lo terminal, la enfermedad avanzada, lo que marca es la cirrosis. ¿Qué marcador nos permite nosotros pensar en que una paciente ya tiene cirrosis? La albúmina. La albúmina, ya, ok, ¿cuándo tenía albúmina? Tenía tres puntos algo, que no estaba, no estaba. Más de tres no indica una enfermedad muy avanzada. ¿Las enzimas hepáticas? No. ¿Las transhólicas? La citis, un piquiocitico. No tenía citis. No tenía citis. ¿Qué era eso? Ah, la heberna por la la hipertensión por la la hipertensión por la 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 y eso indica hipertensión por tal lo más probable que sea por fibrosis en mayor o menor medida del hígado. Muy probablemente la paciente haya hecho una hepatomera más grande y ya se esté reduciendo el hígado. Acá más o menos sugiere, no es un hígado digamos normal. El marcador es este, antes de que el hígado se reduzca de tamaño aparece hipertensión por tal pues esto ya es un marcador de enfermedad avanzada ya tiene hipertensión por tal pero igual ¿no? El tratamiento es debe debe darse lamentablemente el único tratamiento que existe para la colagitis primaria es el ácido uso de oxicólico que es lo que leímos a la paciente luego de ver esos resultados se quiere evitar eso ¿no? Las complicaciones de la colestasis que mejore su posición de grasas idealmente evitar la cirrosis pero en el caso de la señora lamentablemente no se puede ¿no? Lamentablemente también en el Perú no va a poder recibir ¿no? el trasplante hepático ¿no? Hay gente más joven que no lo recibe y ella es difícil que pueda dirigirse a eso ¿no? Que es lo único que cura en la mayoría de personas en la enfermedad Ayer por coincidencia justo le tocaba el control de bilirubinas porque ella salió de alta ese día ¿no? El mismo día 16 tuvimos de alta para con los infectos porque ella todavía tenía era COVID negativo tuvimos de alta porque ella estaba tranquila ¿no? Ya el resultado lo obtuvimos después de 3 días creo 4 días ¿no? No tuvo ningún problema con el ácido doroso de oxicólico si bien estaba menos sictérica su bilirubina no ha bajado tanto ¿no? Su bilirubina directa ha bajado a 4 nada más ¿no? Pero recién tiene tratamiento 10 2 semanas ¿no? Espero que mejore con el tiempo ¿no? Pero relativamente estaba bien ¿no? Lo único que había desarrollado era estreñimiento Ok entonces conclusiones La ictericia colestásica se caracteriza por laboratorio por bilirubinemia directa y fosfatas alcalina elevada y clínicamente por ictericia obviamente por bilirubinemia y la estasis o colestasis sugiere si hay coluria o acolia pero puede ser que no hay a veces ¿no? Entonces necesitamos igual laboratorio y una vez que confirmo esto debo hacer el diferencial si es extrahepática o intrepática y las extrahepáticas son obstrucción nada más y se resuelven si es que se pueden resolver cuando desobstruye ¿y cuándo sospechar colestasis intrepática? ¿no? Porque la mayoría por frecuencias mete ¿no? Todo el mundo lo mete a ictericia obstructiva e inclusive le han dado un nombre ¿no? Síndrome intericonstructivo ¿no? Pero si no encontramos obstrucción o resolvemos la obstrucción y persiste la ictericia tenemos que pensar en colestasis intrepática Hay múltiples causas y ya la han visto allí una más rara que otra siempre busquen fármacos pero no cualquier fármaco ¿no? Busquen la lista de los fármacos y los preguntan ¿no? Son algunos antibióticos anticonceptivos etcétera nada más no son muchos pero si es que descarto eso pensar en autoimune efectivamente ¿no? Y con la agitis de esclerosante primaria más en varones 60% y mujeres 9 a 1 con la agitis vilar primaria como hago el diagnóstico con obviamente confirmando las fosfatas alcalina elevada y un anticuerpo mitocondrial positivo no es frecuente aunque un 15% puede haber negativo y ser ahí sí tiene que llegar a la biopsia puede no haber prurito pero siempre casi siempre hay baja de peso en mayor o menos grado y el manejo solamente es ácido úrseo de oxicólico para disminuir la colestasis evitar las complicaciones de la colestasis incluyendo osteoporosis por deficiencia de vitamina D y evitar la cirrosis bueno con todas las complicaciones que creo yo saben de la cirrosis incluyendo cáncer ok no sé si tienen alguna pregunta duda consulta de este caso si doctor yo tengo una pregunta pero con respecto a lo de la cepra yo me había olvidado por completo del tema de la normalización de los valores después de la cepra que tan frecuente por así decirlo es que mejor dicho es frecuente que regresan a valores normales o no regresan a valores normales o que tanto bajan la derecha se va mágicamente cuando cuando desobstruyes la vía biliar obviamente si la si la cepra es efectiva porque también ha habido cepra frustra o desarrollan páncreas tipo cepra si la cepra es sin complicaciones sacas el cálculo haces la papilofinterotomía la ictericia se va ya se va rápido inclusive como les mencioné hace un rato inclusive antes de hacerse la cepra la ictericia se va cuando el cálculo pasa y a veces pasa solo pasa solo cuando hace reposo cuando no come baja la inflamación y el cálculo y el cálculo pasa obviamente lo más probable es que ese cálculo haya sido pequeño produjo la pancreatitis y la ictericia transitoria pero después vemos la ictericia se va le tomamos control efectivamente la bilumina ha caído y la fosfatasa también entonces con la cepra pasa lo mismo si la única causa de la obstrucción era el cálculo sacas el cálculo permeabilizas y todo se normaliza debería normalizarse alguna otra consulta duda pregunta disculpe no he entendido bien este por qué o cómo fue que se descartó el colagio carcinoma en este paciente por la imagen la imagen no es de no es de tanto por la tomografía como por la cepra que le hicieron ojo la cepra no es solamente que le sacas el cálculo acá la cepra ponen acá no está la radiografía pero le toman una radiografía inyectan contraste y ven todo el árbol biliar y si es un tumor de vías biliares se debe ver una lesión de sustracción aunque ya antes de la cepra ya teníamos tomografía y debería verse allí algo pero no no se veía nada de eso pero la cepra descarta el tema de la neoplasia de vías biliares y de vesícula también solamente ven los cálculos disculpe doctor en frecuencia es más común ver neoplasia de vías biliares que una con la ingitis es de biliar primaria por frecuencia lo más frecuente obviamente es cálculo biliar yo diría que es subdiagnosticado yo diría que es subdiagnosticado inclusive en las revisiones que leí sobre este tema mencionan eso que ahora hay más frecuencia porque se pide más se pide más anticuerpos antimitocondriales a esta paciente te apuesto si le hacían la sepre o mejor dicho otra persona le hacía la sepre y no se los he puesto acá pero se los comento yo ya tenía la sospecha obviamente por teórica porque yo no había visto casos de reciente diagnóstico como les digo yo con la ingitis biliar primaria hubo una paciente de R1 que ya estaba terminal y falleció inclusive en el piso visto otras también pero ya en fase terminal de reciente diagnóstico es la primera vez que veo y que yo personalmente hago el diagnóstico pero necesitaba las enzimas para confirmar y eso no salía entonces a la paciente ya quería irse de alta porque estaba tranquila están aislados ellos los familiares no pueden entrar se sienten solos etcétera y era que no también el personal no siempre es cordial y a veces maltratan a algunas personas algunos pacientes entonces siempre es mejor que esté en su casa fuera del tema de las infecciones de todas maneras para yo no lo iba a seguir no pensaba seguirla pero bueno la señora nos ha buscado la iba a derivar a a teleconsulta con gastroenterología en el hospital hay un área de unidad de hígado entonces mande interconsulta el último día para que la conozcan pero vino al residente el R2 y lo que escribió fue nada de lo que habíamos hablado nada de lo que hemos discutido perdón sino dijo tomarle un control de bilirubinas en dos días pensaba que las bilirubinas se están demorando en caer no por eso no es así cuando algo es obstructivo ya les dije no es rápido a qué voy si un refierzo de gastroenterología piensa aún con la evidencia de que esto es obstructivo muy probablemente si le tocó a otro médico a esta paciente se iba a ir con el diagnóstico si no de interés obstructiva por una neoplasia por un cálculo que todavía la virulina no baja es porque no se piensa el diagnóstico obviamente ya cuando yo ya veo todo comidito con el cuadro clínico y con el anticuerpo positivo así pues ¿cómo no van a pensar en eso? ya ahí salen todos los genios lo difícil es esto es revaluar los casos y yo pienso más no que sea infrecuente sino que no se diagnostica que no se piensa claro no se diagnostica porque no se busca porque no se piensa porque generalmente los tumores de vías biliares son muy agresivos y los de páncreas peor entonces es difícil que sobrevivan más de seis meses diría yo desde que ese es el diagnóstico y nuevamente todo está ahí lo único que tenemos que hacer es aplicar nuevamente les digo yo también pensé que esto era una interés obstructiva pero en primer lugar me llamó la atención los marcadores neuromorales normales y después la SEPRE y después la SEPRE que la señora sigue térica eso no hay vuelta que darle eso no es obstructivo y ahí tenías que reevaluar y simplemente leyendo tuve que volver a leer causa de en ese momento ahí mismo al pie de la cama de la paciente causa de colestasis intrepática tal 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 infección no es medicamentos no es para qué me queda para ti eso te inmude más raro no tiene transaminas muy elevada con la adjetiva primaria como diagnostico anticuerpos los pido no uno sabe qué es lo que tiene que hacer sea porque lo lee en ese momento o sea porque ha tenido casos anteriores lo hace obviamente si lo único que yo he visto es obstrucción por coleocolitiasis voy a seguir pensando en eso pero tengo que ir también con la evidencia de acuerdo a la evidencia que me va saliendo no 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 me puedo negar a la evidencia no me debo negar a la evidencia alguna otra consulta duda pregunta la ecografía no no mencionó en la ecografía del hígado no llegué a entender muy bien eso claro el hígado normalmente lo van a buscar cuando tomé el tamaño pero a grandes rasgos cuando vean una foto de un hígado en una ecografía siempre van a encontrar este corte esto es el hígado y esto es el riñón y la mayoría de veces el riñón tiene un tamaño ¿cuánto es el tamaño del riñón normal? porque en base a eso también pueden inferir el tamaño del hígado 10 centímetros ya entonces si el riñón mide 10 centímetros en promedio y el hígado mide X normalmente el hígado no debe sobrepasar el borde inferior del riñón pero si yo veo en la foto de la ecografía o si yo hago la ecografía y veo este corte y veo que el hígado está sobrepasando el riñón entonces puede inferir pero siempre deben medir todo de objetivarse que el hígado está un poco grande con la experiencia que vayan teniendo viendo imágenes de ecografía porque tiene que ver la única forma de aprender ecografía es viendo y haciendo no es leyendo informe y uno ya debe aprender a leer ecografías más que eso y leer ecodomografías también ojo no guiarse los informes yo he visto muchos informes cerrados porque al final quien conoce a los pacientes es uno mismo son sus pacientes no son delariólogo necesariamente ellos pueden ayudar quizá tengan experiencias sí yo recién estoy aprendiendo a leer un poco resonancias porque no no tengo acceso mucho a resonancias ahora sí ya tenemos entonces me tengo que guiar con los informes y también con la biografía que pueda buscar en la web pero es la única forma de aprender viendo como ya le dije viendo la imagen y leyendo o viendo reportes etcétera etcétera pero también si yo reconozco lo real voy a ver o voy a hacer siempre el contraste con los informes y si yo por ejemplo acá encuentro que un hígado mide porque a veces pasa eso en los informes que como son digitados pueden haber errores porque generalmente se hacen en un informe ya anterior por ahí alguien se puede haber equivocado en no eliminar una línea de otra paciente y sale no sé si habrán escuchado el clásico Erlórien que dice próstata normal de una paciente mujer si lo he visto en carita ya es tal cual y eso que es algo que es evidente imagínense porque nadie va a decir no pero acá en el informe dice que tiene próstata no hay que hacer un aporte de caso no tiene sentido imagínense con lo que yo no sé con lo que yo no sé leer no sé buscar entonces pueden haber no solamente falsos negativos sino también falsos positivos entonces uno tiene que ya ir aprendiendo a ver imágenes ¿sí? ¿se entendió este tema del hígado? ¿alguna otra pregunta? creo César quería preguntar algo sí doctor usted mencionó algo breve que fue entre la diferencia mencionó algo de imágenes o sea la diferencia entre las imágenes con la colangitis esclerosante primaria y la colangitis biliar primaria no no recuerdo muy bien que mencionó ¿cuál era la diferencia en las imágenes? yo no he visto personalmente en ningún caso de colangitis esclerosante primaria es solo lo que he leído para preparar esta revisión como no era dirigido a colangitis esclerosante primaria pero quería ver cómo se podían diferenciar y uno de los criterios diagnósticos es el hallazgo radiológico de como el nombre lo dice esclerosante cómo se ve la vía biliar totalmente irregular no tengo imágenes acá no creo que sea difícil encontrar imágenes en la web la vía biliar totalmente por decirlo distorsionada irregular arrosariada es la palabra creo que traducida del inglés eso se ve en cualquier imagen básicamente se ve en una colangio resonancia pero yo infiero que también se puede ver en una tomografía pero yo nunca he visto personalmente un caso de eso y como les mostré acá la imagen de eso sí lo puedo ver la imagen del coleoco no es irregular es regular es el páncreas y está dilatado alguna otra duda consulta pregunta no ok espero que haya servido este caso que como le digo es real lo que les voy a mostrar son casos que he visto en estos últimos tres cuatro meses que me han servido a mí también para aprender es twist igual le dicen el tema como realmente uno se le queda mejor el conocimiento cuando buscan y repasan ese tema en ese mismo momento no no solo para los exámenes para el ecoe ok entonces ya nos estamos viendo espero la próxima semana ya doctor gracias 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 chau